Este 8 de agosto, la legislatura electa el pasado mes de marzo cumple 100 días de haber asumido sus funciones. 84 diputados propietarios y sus respectivos suplentes ofrecieron durante la campaña trabajar para mejorar las condiciones de la población mediante la aprobación de leyes. Consultamos a algunos ciudadanos de cómo evalúan hasta el momento el desempeño de los parlamentarios. Están trabajando más en campaña política, como ya vienen las presidenciales, están trabajando más en eso y los demás lo están tachando. No se ha visto pues realidad cambio, yo opino que lo que ellos hacen es a escondida. En la pre-campaña presidencial y evidentemente el trabajo de ellos es 100% político. Siempre más de lo mismo, no espero mucho porque veo que nunca vemos por lo menos leyes que en verdad nos favorezcan a nosotros como población, como sociedad. También los alcaldes y consejos municipales llegaron a sus primeros 100 días de la nueva gestión. Algunos son nuevos, otros son reelectos. Aunque en este periodo no se esperan grandes obras, sirve para conocer el estilo de administración que puede caracterizar a los alcaldes. En términos generales, algunos ciudadanos creen que aún no han demostrado en su mayoría las ofertas de campaña. Al inicio de la campaña y posterior a la campaña se ve un movimiento, digamos un cambio así de que empiezan a trabajar, pero al final cuando ya han pasado las elecciones y todo eso, se queda igual. Que las cumplieran que bueno, ¿verdad? Porque hay cosas que no las cumplen y si las cumplieran pues fantástico sería. El departamento de San Pedro, pero la paga ahorita, no se ha visto ninguna obra que lo que ha hecho. La mayoría de alcaldes y diputados por hoy están más influenciados por las actividades preelectorales de cara a los comicios presidenciales que se realizarán dentro de siete meses. Al menos eso percibe gran parte de la población, que seguirá observando el trabajo de los funcionarios. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.